Estaba calladito y no digas nada y váyase, váyase porque como usted no piensa como nosotros, usted está jodido, perdóname la palabra, y usted se tiene que ir. Y me fui calladito, me fui calladito y dije, bueno, fíjate tú, esta gente, libertad de expresión, vamos a la lucha, Chávez va a acabar con este país. Y después por detrás de la mesa me tuve que ir calladito. Bueno, después de eso, bueno, había que seguir trabajando porque la familia tiene que comer. Yo tengo una hija grande de 22 años y ahí tengo a mi hijo Winston Alexander allá en la casa. Un abrazo para mi hijo, te amo hijo. Y además Winston Alexander que fue tocado por el presidente Chávez todas las mañanas, se los digo de, miren, con Dios de testigo, canta, patria, patria, patria querida. Y dice, ya me vive, la lucha sigue. Total que, bueno, nada, me tocó patear la calle buscando trabajo. Porque yo no soy rico, soy clase media, que me he ganado mis cosas con mucho trabajo. El primer carro que mi papá me compró, un carro usado, me dijo, ¿cómo me lo vas a pagar? Y yo, bueno, papá, pero, ¿y se lo pagué? El primer apartamento que me compré no me daba los reales. Papá, ¿me puedes prestar? Y mi papá me prestó, y yo, ¿cómo me lo vas a pagar? Después se pone bravo conmigo porque yo lo estoy poniendo de pichirre por la calle. Y no es así, lo que yo he querido transmitir, yo he lavado carros en mi vida, yo cambiaba aceite por mi zona, yo pintaba rayas de estacionamiento, yo pinté apartamentos, yo he sido jefe de obra, yo he hecho de todo en mi vida. No le tengo complejo, ni miedo al trabajo, ni me da asco la gente que tiene ni más que yo, ni menos que yo. Esos son venezolanos. Venezolanos que luchan, que trabajan. Aquel que trabaja y se ha ganado sus cosas con honestidad, pues, bienvenido sea. Lo que no estamos de acuerdo es con la explotación del hombre por el hombre. Con eso no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, conseguí trabajo en Televen. Hací un programa con una niñita de videos graciosos, estuve un año ahí. Después me llamaron en Benevisión. Me llamó el comandante Chávez en una oportunidad y me invitó a la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a que participara. Participé. Para mí fue un honor y un orgullo hablar con el comandante y además que me tomara en cuenta. Para ese gran proyecto de integración de 33 países. Entonces, cosa que le agradezco. Inmediatamente, por supuesto, empezaron a atacarme. Porque yo les voy a decir, algo es importante que nosotros nos diferenciemos. El opositor, el votante opositor, no es nuestro enemigo. El votante opositor es un venezolano como nosotros y nosotros debemos respetarlos y ellos deben respetarnos a nosotros. ¿Con quiénes nosotros no estamos de acuerdo? Con sus dirigentes corruptos. Con ellos. Nuestra batalla es con los dirigentes corruptos de la oposición. Pero no contra el ciudadano que piensa diferente a nosotros. Cuando yo estuve en la campaña con el presidente Nicolás Maduro, que muchos me criticaron la manera en que yo estuve ahí, porque era muy, bueno, absoluta, firme, contundente. ¿Y ustedes saben por qué fue así, absoluta, firme y contundente? ¿Por qué esta gente trabaja ahí con las amenazas, con el engaño? Me dijeron que me iban a cortar la cabeza si este gobierno caía. Me dijeron, bueno, perdí todos los clientes que tenía, que patrocinaba, los perdí todos. Entonces, esta gente que dice que yo lo que me he hecho es rico, oye, estamos mal porque no ha sido así. O sea, están mal informados. Simplemente es un compromiso de patria. Yo desperté, el comandante Chávez me despertó y me tocó el corazón. Y por eso estoy aquí, no por enchufado. Y no voy a esconder las cosas que tengo, señores. Y perdónenme la palabra, esa vaina me la gané yo trabajando. Entonces, ahora porque soy socialista tengo que esconder lo que tengo. No, lo que tengo me lo he ganado y soy orgullosamente chavista. Y a la clase media, yo soy un clase media, a la clase media, el pueblo, ustedes saben que estoy comprometido con el pueblo, de la mano con el pueblo, primordialmente. Pero la clase media tienen un representante, un representante que va a articular con el gobierno nacional para resolver los problemas del municipio Baruta, de Chacao, de Latillo y de todos los municipios. Además, con el protector de Milanda, Elías Agua, que va a estar ahí apoyándonos en todo momento. Yo no vine aquí. Ah, por ahí andan diciendo, no, que... Eso no son políticos, son artistas. Una persona que trabaja como artista 30 años, eso no es trabajo. Por Dios santo, por Dios santo, señores. Bueno, a mí me ha sido tan complicado que una vez me tuvo que disfrazar de dos colores para que me pararan. Yo sí le he tenido que acceder de todo en la vida, pero con convicción y con corazón. Le pasó cuando me disfrazé de dos colores, tuvo que explicarle, mire, es que esto no es esto, lo que quiere decir es que en la vida uno no se puede aguantar ante el no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no hay que proponer, hay que arriesgarse, hay que tomar las riendas de la vida. Bueno, ¿qué ofrecemos nosotros? Por lo menos, y yo sé que es un sentimiento mutuo, hay que acabar con la corrupción. Con los cogollos. Esta gente, esta gente que ha gobernado en estos municipios, esta gente, estos dirigentes de oposición, a través del odio entre ciudadanos, es que se han mantenido ahí. Que Chávez te va a quitar la casa, que Chávez te va a meter gente en tu apartamento, que lo que tú tienes no lo puedes tener, que vamos a expropiar, que vamos a esto, que vamos a lo otro. Los han mantenido con odio, pasan panfletos, les meten a uno que ha enchufado, le toman foto a tu carro que es de hace 10 años y dicen, mira cómo se están robando los reales. Los vuelven locos. Globo Terror los tenía locos. Y todavía me llevan, me llevan locos. Pero...